¡Hola chicas! ¿Qué tal? Una vez más bienvenidos al canal. Bueno, hoy he grabado un par de vídeos, me veréis con las mismas pintas. Y bueno, hoy os voy a hacer otro vídeo de un tag enviado por Nani Tandem. Desde aquí, cariño, te mando un besote enorme. Gracias por enviarme el tag. Y bueno, el tag si solo tuviera uno o si solo fuera uno. Y bueno, lo primero que preguntan es la prebase de maquillaje. Yo no utilizo prebase de maquillaje, no tengo ninguna. Bueno, de todos los que tengo ahí, creo que ninguno es prebase, no estoy segura la verdad. Pero no suelo utilizar. Como no suelo utilizar prebase para el rostro, pues voy a enseñar prebase que utilizo para los ojos. Estoy utilizando esta. P2 o PC. Perfect Jase Base. Me gusta bastante, no me la he comprado ni nada. Me la regalaron con los premios de un concurso que gané. Y la verdad es que nunca antes había utilizado un primer para los ojos. Y la verdad es que este es de lo mejor de lo mejor. Me encanta. Luego, lo segundo, maquillaje. Sin duda, me gusta bastante el de Celso and Clown de Elena Rubinstein o el Color Clown. Me gusta mucho esta base de maquillaje porque deja el rostro super suave, su textura y acabado. Quedan super bonitos. Luego, los polvos. Bueno, pues sin duda esto, de Essence. Son antibacterianos de la marca Essence, pero del Pure Skin. Ya tengo poquitos, como veis. Pero me encantan y como dejan la piel. Cuarto, corrector. Yo utilizo como corrector, no es corrector exactamente sin maquillaje líquido. Es este de Maybelline Wonder Finish Cameo. Es este. Lo utilizo porque es bastante claro y la verdad es que me tapa enseguida la zona oscura donde tengo cera. Y cuando no, pues utilizo la típica paletita de Essence, la de 13 minutos. Se me ha roto la tapa. Y esto es lo que utilizo como corrector. Iluminador. Pues iluminador tengo, pero no suelo utilizarlo mucho. Más bien para iluminar zonas suelo utilizar sombras de colores claros. O, por ejemplo, este Jumbo que va a iluminar alguna zona así que es clarito. No sé si aquí se distingue mucho. La verdad es que no, pero bueno. O también uno que tengo de... A ver, voy a usarlo por aquí. No quiero decir este de color tren o este. Suelo utilizarlo porque son iluminadores. ¿Veis? Este sí se ve. Y lo suelo utilizar alguna que otra vez. ¿Veis? Y este de aquí. Que se puede utilizar como... Tanto como primer. Como sombra. Y también. Otra cosa es una sombra. Yo me quedo sin duda con la color beige o blanco. Es una sombra que le puede dar bastante uso. Esta me encanta. Es súper bonita. El de... Cristian de Dior. Las sombras de Cristian de Dior son bastante buenas. Duran bastante y pigmentan bastante bien. Un delineador. Sin duda el de Essence. Mi preferido. Me encanta su pincel. Este. Es bastante finito. Como veis. Me ayuda a hacer la línea a mi gusto. Otra cosa. Máscara de pestañas. Sabes que yo tiro mucho por la Lash Mania de Essence. Pero... Desde que he probado esta. La verdad es que... La Super Lash. Esta. Me gusta bastante porque alarga muchísimo las pestañas. Y además. Le da un... Un negro súper intenso y súper bonito. Otra cosita. Barra de labios. Pues la verdad que en el barra de labios no tengo ninguna así en especial. Pero bueno pues... Esta de Kiko que me vino en un... En un concurso que gané. Me tiene loca este rosa. Es muy bonito. Mirad. Es súper chulo. Y me gusta bastante. Y bueno chicas. Este ha sido el tag. Si solo tuviera uno. O si solo fuera uno. No sé exactamente como se llama. Y estos han sido los productos que yo he elegido. Espero... Espero. Uy. Espero. Espero que os guste. Y nada. Que os mando un besote. Muy grande. Chao.